Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Verificarán que los Tuk Tuk cumplan con las medidas de seguridad de protección del COVID-19, así lo dio a conocer Jairo Arana, de la Oficina de Transporte de la Municipalidad de Jalapa. Creo que ahorita por el movimiento se puede mencionar de lo que son las terminales satélites, ellos han tenido como brindar la forma de poder ubicar a las personas que se están transportando de lo que es la terminal nueva hacia el que tenemos por el gallo más gallo, y de ahí pues mueven personas para también al campo de las flores, que son las tres terminales satélites que tenemos por el momento. Y por ende, pues los mototaxis, pues ahorita sí tienen un poquito más de movimiento, se puede decir, ¿verdad? ¿En cuanto al tema del cobro, cómo se mantiene esto? Sí, en el cobro es en el mismo, pues ellos tres que sale, se les ha dicho siempre, incluso pues está en el contrato de ellos, y no pueden abusar. De igual forma, pues estamos nosotros aquí esperando alguna denuncia de todos los usuarios, véanme que nuestro objetivo es mejorar el servicio, porque queremos que el jalapaneco merece lo mejor. ¿Hay muchos de ellos que indican que ellos no se conducen a cierto lado, cuando ellos son rotativos, las personas pudieran hacer denuncia de ellos? Eso es lo que estamos esperando, estamos buscando la forma, pues, de comunicar con todas estas personas, para que ellos no, no, ellos prácticamente no son, no tienen rutas, sino que son rotativos, ellos pueden ir de punta a punta en todo el casco urbano. ¿Cuántas personas pueden transportar estos mototaxis? Sí, este, eso es lo que tenemos ahorita estipulado, si se dan cuenta, pues ellos tienen una malla divisoria, se puede decir, que está dividiendo, pues, entonces, pues ahí serían dos personas las que pueden llevar, ellos han también puesto otro a la par, se puede decir, pero créanme que ese es muy riesgoso, porque está cerca del piloto también, ¿verdad? Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net